El talento de su gente, la estabilidad económica y el ecosistema de solidez son solo algunas de las razones para que PepsiCo volviera a poner sus ojos en Uruguay, con una inversión de 64 millones de dólares en una planta de concentrados de primer nivel mundial. Así lo asegura su CEO para Latinoamérica, Paula Santilli. Uruguay tiene un ecosistema de estabilidad económica y seguridad jurídica muy importante para PepsiCo. Entonces esto del talento, la seguridad económica, la seguridad jurídica es un ecosistema muy favorable para que vengan inversiones, de hecho, hacia el Uruguay. La directora ejecutiva asegura que la inversión tendrá como fin expandir la actual planta de distribución en la histórica ciudad de Colonia del Sacramento en un 60 por ciento y poder alcanzar mayores niveles de exportación. Colonia no es cualquier lugar para la empresa multinacional, ya que desde allí salen todas las bebidas que produce la compañía para el resto del continente, y esta planta es una de las ocho que PepsiCo tiene distribuidas en diferentes partes del mundo. Según datos de la multinacional, emplean a 214 familias, son el quinto exportador de Uruguay y las cifras de exportación rondan los 600 millones de dólares anuales. La obra llevará unos cinco años, ya que se hará mientras la planta siga operando, y Santilla espera que esta inversión invite a otras empresas grandes a hacer lo mismo.